La ruta vecinal inicia hoy un poquito más temprano porque Adolfo Olívar en su recorrido busca la manera de hacerle frente a este frío y esta humedad que acontece en Lima desde hace varios días. La verdad Fátima es que aquí muchos ya hemos sacado la chompa, yo me he puesto chompa porque me muero de frío, 16 grados de temperatura, dices no Foquito, nuestro productor nos va avisando, 16 grados de temperatura, Garúa, Llovizna en varias zonas de la capital y por ende entonces hasta ante este invierno que nos ha sorprendido porque no lo esperábamos, pues hay que ver las maneras de poder aliviarnos y calentarnos un poquito. Por eso Adolfo está en este recorrido, contigo Adolfo buenos días, cuéntanos por favor dónde te ubicas y lo que estás por solicitar. ¿Cómo están compañera? Don Foco no se equivoca, 16 grados de temperatura en Lima, 87% de humedad, típica característica del clima de Lima, húmedo, gris, con una llovizna insistente, pequeña, cerrada, que moja las pistas y que obviamente puede llenar de peligro a las personas que están manejando. Esta vez para refugiarnos un poco de este insistente frío de estos últimos días nos hemos venido a la victoria, precisamente un refugio para el frío, la cuadra 7 de la avenida México cruce con Hipólito Nanue y aquí encontramos desde hace 10 años a Marisol Quispe y sus desayunos madrugadores. Desde las 5 y media de la mañana está Marisol Quispe, una conocida Alicia Fátima, de todos los equipos de prensa, madrugadores, más que yo obviamente, madrugadores que vienen a refugiarse con sus desayunos. Por supuesto, Fátima, pero, ojo, Marisol tiene una característica, ella lo que sirve a esta hora lo está preparando en el momento, como estas torrejitas, Marisol, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Jorge. Tú eres un clásico para los peruanos trabajadores madrugadores. Sí, bueno, aquí siempre brindándole nuestro desayuno a todos los comensales, ¿no?, que vienen a tomar desayuno calientito. Acabas de decir la palabra, pero una mañana fría, como la doy con 87% de humedad, ¿qué es lo que más te pido? Ah, bueno, ahorita por el frío, las bebidas calientes, ¿no?, que es la maca, ¿no?, calientita, recién hecha, pura maca, pura maca roja o maca negra. Negra. Maca negra, repotencia ahora. Y por acá tenemos... Ya serviditos también, ¿no?, para que los clientes, algunos quieren tibiacitos, también ya los tengo serviditos, algunos. Eso va calientito. Pero la mayoría quiere caliente, ¿no?, caliente, y yo le sirvo, ¿no?, a los clientes, y les doy aquí, para que ellos puedan tomar calientito, pero normalmente quieren más caliente, ¿no?, entonces yo agarro... Más caliente, por favor. Claro, y yo le sirvo, ¿no?, a los clientes calientito. Yo te voy a yapearte, yo te voy a yapear, pero, bueno, ese es el término de moda, pero disculpen. Está bien caliente. A ver, está bien caliente. Está bien caliente. No te preocupes que mi garganta... Ah, garganta, aguanta. Ah, no, si estaba súper caliente. Ah, no, con frutas. Con cuidado, con cuidado, igual, ¿no? No, si está súper caliente, por ese ruta para el frío, Alicia, Pátima. Y hay algo que me ha llamado la atención antes de ir con tu café, ¿tiene tu chicharrón? Los días viernes, ¿tú haces carapulga? Carapulga con chicharrón. Uy, qué rico. Hago pan con chicharrón. Casi mañana hace frío, regresamos con la carapulga, miren esto, chicharrón. Y tengo chicharrones, ¿no?, para los pancitos, que no vienen los clientes. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vendes un pancito con chicharrón y su café? Con chicharrón, sí, por la situación que ahorita, ¿no?, lo he subido un poquito de precio, está costando a siete. Este sol es el pancito y el café. Pero bien, con su café. Con su café, el café ya les dejo a diez soles. El café es pasado, no es café. Alicia, Pátima. No es cualquier café, no es cafecito pasado. Cafecito pasado. Ahí hay una fuente que me está mirando, ¿ah? Tráela, por favor. Esa que me está mirando. El pancito con lomo, que lo sirvo al instante todo, caliente. Está buñante. Todo lo sirvo al instante a los panes. No lo sirvo así. ¿Es buñante? Claro, tenemos el pancito con... ¿Cuánto cuesta un pancito con lomo? El pancito con lomo bien preparadito con su pollo, pues no, con pollo yo le doy a tres soles. Yo paso por tu puesto, Marisol. Hay algo que a mí me llama la atención porque me remonta a mi casa. Y es esto. El café, miren el que viene. ¿Qué les parece? En tacita. Sí, bote un cafecito, por favor. Claro, en tacita. Como en la casa. Como en casa. Cafecito pasado, bota. Míralo. Pasado, bota, bota. Está cargadito si desean. Yo sí soy bien cargoso con el café, o sea, bien cargado. Cargadito. Por favor, Marisol. Y bueno, como siempre, ¿no? ¿Cargoso? Sí, cargoso. Eso no cambia. Y bueno, le servimos, ¿no? ¿Cuánto vendes esta tacita de café? Bueno, esta tacita de café bien pasadito, cargadito, como a los clientes les gusta, ¿no? Lo vendo a tres soles. Tres soles. Pero en una tacita bien servida. Mientras probamos tu café, Marisol, dejá aquí para poder probarlo. Bueno, este invierno ha sido un invierno atípico, un invierno un poco raro, no muy frío. Recién se ha puesto el frío. Recién se ha puesto el frío porque otros días, pues, ¿no? ¿Tu clientela ha aumentado con este frío? Sí, gracias a Dios, sí, ¿no? Por el mismo tema del frío, ¿no? Y la gente viene a pedir cosas calientitas. ¿Quién son tus primeros clientes? Aparte de prensa televisiva. Los taxistas. Claro. Los taxistas vienen a tomar su desayuno. Ah, también vienen algunos clientes, ¿no? Los de taxi, me voy a acercar al taxi, Alicia, Fátima, perdón. Ellos son clientes exclusivos que vienen de, hasta trabajan en empresas, vienen con su camioneta, con su auto. Voy a conversar conmigo. ¿Cómo estás, maestro? Muy buenos días. ¿El desayuno de Marisol típico? Sí. ¿Qué es lo que pide todas las mañanas? Chicharrón. ¿Pan con chicharrón? ¿Tamal? ¿Uno nomás o un parcito? Dependiendo, dependiendo. ¿Y a uno o dos? Dos para igual. ¿Y su cafecito? Sí, también. ¿Qué tal el sabor de Marisol? Felicísimo. Felicísimo. No solamente personas que trabajan o se van al colegio o a universidad, sino también taxistas y, como le decía, equipo de prensa. Me gusta esto de acá, Marisol, que tienes tu sartén. ¿Cómo haces esas torrejas? ¿Qué lleva la torreja? ¿Qué lleva la torreja? Quisiera la receta, por favor. ¿Qué lleva la torreja? Sobre todo, sobre todo Fátima, que está en El Gran Chef, quiere aprender cómo se hace la torreja. Ah, la torrejita como yo le he hecho verduras, que son la cebolla, es el, este, ¿cómo se llama? Ah, ya, es este, tomate, espinaca, que es lo esencial, ¿no? ¿Puedes abrir, puedes abrir la... No, aquí estoy haciendo chicharrón, porque como ya está, yo lo sirvo siempre caliente, acá se me entibia ya cuando yo termino de hacer, entonces yo agarro y los picaditos lo empiezo a hacer así, ¿no? Ah, mira, voy a levantar la sartén, está el chicharróncito, que es mi obvia, Adolfito, mira lo que no había visto, Marisol, lo que tienes en la esquina, tráetelo, por favor. Mira, Fátima, Alicia, a todos los que les gusta el rico desayuno, te estoy desarmando. Son tamales chinchanos, ¿no? Chinchazos. De chincha, sí, son tamalitos chinchanos. ¿Puedo pasarlo? Sí, sí. Ah, está bien pesado. Adolfo. ¿Cuánto cuesta un tamalito con su café? Con dos panes sale siete soles, pero este tamal... ¿Dos panes y café? Pero no te sale para dos panes, nomás, este tamal sale hasta para cuatro panes. Para cuatro. Oye, hoy dos, ¿no? Voy a escuchar a mis compañeras que están haciendo una pregunta, yo regreso con mi café. No queremos que te alejes de ella, en realidad, sino que le precices al público que nos escribe por WhatsApp y por las redes. Exactamente, repitamos, ¿dónde se ubica esta ceñito? Porque tiene un puesto, pero recontra, bien surtido, ¿ah? Repitamos, Adolfo, por favor, ¿dónde estás? No, es espectacular. Claro, bueno, la ubicación exacta, el Waze exacto es, primero, el distrito victoriano. El distrito de La Victoria, estamos en la cuadra 7 de la avenida Iquitos, este es Iquitos, le estamos parado, y ahí está el cruce, dicen el letrero, Girón, Hipólito, Unánue, esquina con Iquitos. Claro que sí. De este lado está el puesto de Marisol, que los espera con un café, miren, como en casa, con su tacita y la comida recién preparada, recién hecha en el momento. Y eso hay que resaltar, como a ti te gusta, Adolfo, el café recién pasadito, como siempre lo hace tu esposa, como lo hacía tu mamá. Pero lo cierto es que, pues, yo quiero resaltar que Marisol, a quien también tengo el gusto de conocer, porque en mi época de reportera he caído por ahí con el pancito y el aquilo con leche, como a mí me gusta. Muchas gracias. Pero quiero resaltar que Marisol, señora Marisol, ¿cómo está? Buenos días. Pero quisiera resaltar que Marisol tiene esta particularidad que hace todo al momento, porque en otros puestos, pues, lo hacen allí, en otros puestos ya lo tienen listo, ¿no? Lo llevan ya todo embolsado, pero Marisol le pone tanto gusto a la cocina en ese instante que nos permite disfrutar de la comida calientita. Así que, de verdad, yo misma se los recomiendo, es buenísima su sazón, es deliciosa, hasta me animo, creo yo, Fátima. Hoy día nos vamos todos, Fátima y todo el equipo, vamos a tomar desayuno ahí con Marisol al terminar el matinal, aunque ella acaba también bastante temprano, ¿no? ¿Cuántos panes llega a vender al día, Adolfo? Mire, acá está justo la bolsa de panes, Marisol, nos pregunta Fátima y Alicia, ¿cuántos panes llegas a vender en una mañana fría como hoy? Sí, una mañana que hay que calentarse. Bueno, cuando hace frío, gracias a Dios, como hoy día, ¿no? Se vende regular, se vende, bueno, se venderá, pues, 200, 250 hasta 300 panes. 200 hasta 300 panes, qué bueno por ti, Marisol, y por más mañana frías para que tu negocio siga prosperando. Sí. 10 años vendiendo acá. Sí, gracias a Dios, ¿no? Y sí. ¿Has podido lograr familiarmente para tus hijos, para tu familia, gracias a tu negocio? Bueno, gracias a esto, yo, este, ¿no? Hago, están estudiando mis hijos, este es el sustento de nosotros, ¿no? Madrugar, trabajar todos los días para poder ganar para nuestros hijos, ¿no? Bueno, mis hijos están estudiando. Marisol, mujer peruana, trabajadora. Ya saben, 7 diquitos con Hipólito Unano en la victoria. El desayuno calientito recién hecho de la gran Marisol. Adelante, compañeras, vengan, caigan, las esperamos. Muy bien, Adolfa, soplara, para que no te quemes la boquita. Vamos a regresar con este buen desayuno en breve, pero tenemos que hacer una pequeña pausa y tenemos...